¡Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amor y lleno! Linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo lagos de Moreno. Pensando en la novia morena, que llena de penas soñosas por mí. Por eso es que mi pensamiento y todo mi aliento solo es para ti. Pues lindo ronde se ama, con un cariño sincero. La novia tras la ventana, llena de ilusión el alma, lindo lagos de Moreno. ¡Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amor y lleno! ¡Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amor y lleno! Pensando en la novia morena, que llena de penas soñosas por mí. Por eso es que mi pensamiento y todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama, con un cariño sincero. La novia tras la ventana, llena de ilusión el alma, lindo lagos de Moreno. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Un pedacito de cielo, donde nace el sol. Y eso yo me encuentro, lejos de tu amor. ¡Gracias!